Bueno, mi historia es un poco corta y no es tanto un misterio de terror, sino es una historia muy rara. Mira, un día salí con una pareja que tenía hace mucho tiempo y nos fuimos a comer, o sea, nos fuimos a comer, y nos fuimos a un lugar, que te puedo decir, una pollería, acá en Perú, se le llama así a la mayoría de ellos. En los que estamos sentados, recibo una llamada por teléfono, y recibo, lo curioso es que recibo una llamada de ella, de la persona que estaba a mi lado, y yo le digo, ¿por qué me llamas si estamos juntos?, le digo. Y ella me dice, no te estoy llamando, y en mi celular aparecía el nombre de ella, figuraba su nombre y todo, ¿no? Y su número, obviamente, y le digo, pero tú me estás llamando, a lo que ella saca el celular de ella, y ponemos los dos celulares a la par, ¿no? Y ella no me estaba marcando, pero salía su número y me estaba timbrando. ¡Qué loco! ¿Me escuchas? ¿Qué crees que puede hacer esto del celular? Porque ya me han platicado varias historias, inclusive, de gente que lamentablemente falleció, y pasa eso, ¿eh? No, y me pareció muy raro porque, o sea, no fue una llamada nada más, o sea, timbraba y timbraba, y fue de ella, o sea, estaba su número, todo, fue muy curioso el momento, porque el día después que nos quedamos en mi casa en ese tiempo, que yo vivía en Lima, a mí me gustaban bastante las historias de terror, me gustaba, como te digo, Anthony Choy acá en Perú, me gustaba Dross, Brain Marks, ya, y lo escuchaba cada, cada, mentirte cada día, o sea, era mi rutina diaria escucharlos, y un día que estábamos en casa, estábamos echados, la bolsa de basura que, bueno, nosotros tenemos, como en todas partes, comenzó a sentirse como si alguien la triturara, no sé si me captas, Sí, 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 el sonido de la bolsa aplastándose. Sí, pero en ese lugar donde yo vivía era cerrado, ¿me entiendes? No tenía unas ventanas, una ventana grande, tenía una ventana pequeña donde no entraba tanto aire, y era verano, era de ese tiempo, y bueno, no te voy a mentir, esa bolsa se escuchaba como si alguien estuviera ahí apachurrándola, como dicen los mexicanos, ¿no? Ajá. Ustedes, y bueno, fue increíble que yo le dije, duérmete, no hagas caso, pero uff, yo que soy moreno me volví blanco. Ajá. Entonces, el miedo, porque fue muy, muy, muy impactante eso. Sí, sí, muy raro. Y bueno, dejé un tiempo de escuchar eso, porque, bueno, como te digo, me gustaba mucho escuchar los creepypastas y todo eso. Ajá. Y bueno, y es lo más raro que me ha podido pasar, y siempre me ha gustado lo paranormal, obviamente. No, hombre, te agradezco bastante por compartir la historia. Ojalá que te puedas animar en un futuro a contar historias de tu país.